Pues la rural es básicamente como por el contexto en el que nosotros vivimos. Estamos seguros que el arte y la educación pueden cambiar el mundo. Los tíos hacen música tradicional campesina. Las letras como suelen salvar vidas, la guitarra, la filosofía. Soy cantautor de La Caldera Cundinamarca. Llegué a la música por herencia cundinamarquesa. Mis tíos hacen música tradicional campesina. Hace seis años y medio formé Juandas y Los Dementes Conscientes, un grupo como solista, pero también acompañado en una banda de siete integrantes que también son calerunos. Creo que somos del nuevo grupo de los desgenerados, porque no tenemos un género en concreto. En 2016 yo me inscribí a un concurso de cantautores por internet en homenaje al cantautor español Joaquín Sabina. Tuve la fortuna de quedar como finalista, entonces viajé a España. Era el único latinoamericano y tuve la fortuna de ser ganador. Ya en 2019 tuve la fortuna de conocer a Piero, el cantautor argentino, que se fijó en nosotros, en nuestra música y nos empezó a abrir un poquito la brecha. Cordialmente invitada a toda la gente del parche a que se sume a nuestras redes sociales arroba juandasmusic, toda nuestra música en su plataforma digital favorita. Estamos en todas las plataformas, tenemos 14 sencillos en YouTube para que se los gocen. Esta canción se la escribió a mi pueblo, a la calera, pero sé que viene muy bien para todo el pueblo cundinamarques. La corporación artística y cultural Suaque, pues es una entidad sin ánimo de lucro. Corpo Suaque, para que lo familiaricemos mejor, nació en febrero del 2019. La corporación artística y cultural Suaque está comprometida con representar y seguir cultivando las tradiciones del municipio y del Colombia en general. Nosotros somos tres directores artísticos quienes estamos a cargo de todo lo que es esta creación coreográfica. Tenemos un presidente, quien fue el que inicialmente tomó la iniciativa para hacer un grupo aparte de la Casa de la Cultura, para no depender de las administraciones de turno y continuar con un trabajo, un proceso y de investigación por la tradición tanto de la calera como tal. Sino también la de nuestro país por medio de las muestras artísticas, en nuestro caso la danza. Estamos manejando un cuadro que se llama Suaque, que viene la danza de los carboneros patiazados, viene la danza de la luminaria, que es un fragmento que podemos ver en algún momento. Tenemos la danza de la Tiberia y tenemos la danza de la Arepa Caleruna. Para las personas que no conocen nuestro trabajo y están interesados en conocer un poquito más sobre nuestro grupo, pueden encontrar en Instagram como arroba corposoaque, en Facebook y Youtube. La agrupación Elio Vallenato nace como una propuesta de jóvenes intérpretes que buscan rescatar el folclor nacional a través de la música vallena, que nosotros veíamos que en la calera no hay grupos de estas músicas. Un día decidimos reunirnos para crear un grupo en el cual pudiéramos interpretar algún tipo de música para poder representar el folclor colombiano. Nos reunimos gracias a los procesos formativos que tienen lugar en la Casa de la Cultura del municipio. Animamos cualquier tipo de evento, matrimonios, quince, primeras comuniones, cualquier ocasión que amerite una parranda de Vallenato. Nuestro repertorio a interpretar abarca desde los corrales de Mahaguar hasta el binomio de oro y artistas actuales como Dios me decía, bueno, que todavía están vigentes. Nos encuentran en Facebook como Idilio Vallenato y en Instagram como arroba Idilio Vallenato. Que Chao nace de manifestarnos a través del arte porque nosotros estamos seguros que el arte y la educación pueden cambiar el mundo. Sí, 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 aunque eso suene imposible. La Rural se formó hace como nueve años. Pues el colectivo viene porque estábamos con Chucho, con Jaime, y tocamos en la antigua Sinfónica Juvenil de la Calera. Pues la Rural es básicamente como por el contexto en el que nosotros vivimos. La Calera es un municipio muy rural. Venimos de familias campesinas, familias del campo, todos aquí de la Calera. Y pues por eso como que dijimos, bueno, este nombre es el que nos va a identificar. La Rural ha tenido la posibilidad de participar en varios festivales, tanto acá en Colombia como en el exterior. Seguimos seis tiras por México, participando en festivales como el Skatex, como el Rognosune. Tenemos varios EP grabados bajo la producción de Chato Rivas, con el apoyo de Tivo Music también. Dentro de esos trabajos incluimos una versión muy chévere que incluye ritmos del folclore colombiano. Es una versión de María Cristina, que es una canción de un compositor cubano que se llama Nico Saquito y nosotros le hicimos la versión rural. Nosotros tocamos una fusión de ritmos colombianos, rock y ska, fusionado con las letras de Chuchito, que es el vocalista y uno de los compositores de la banda. En YouTube, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas pueden encontrar música. Hay bastantes trabajos listográficos que están muy, muy buenos. Los pueden pasar por ahí y escucharlos para que compartan, escuchen y nos cuenten qué tal les parece la música de la vida. Yo ya esperé en tu balcón, te hice poemas de amor, pero nada es suficiente. Tú vendes sal por mayor, falsas promesas y yo caigo en tu trampa inocente. No sé si lo sientes, pero es evidente.